Ana Poima fundada el 10 de agosto de 1627 por orden del oidor y consejero real, Don Lesmes de Espinosa, Saravia. La Ana Poima prehispánica fue un rancherío utilizado como asentamiento urbano por algunos indígenas de la familia Panche. Con la llegada de los conquistadores, la configuración social, cultural, religiosa, económica y política cambia radicalmente hasta convertirse en sitio obligatorio de descanso para los viajeros que se dirigían hacia el sur del país. En la actualidad Ana Poima se ha transformado en el lugar preferido por los capitalinos como sitio de descanso y recreo, desarrollándose como un emporio turístico. Cuenta con una amplia infraestructura hotelera, clubes y fincas de descanso que reciben a miles de turistas durante los fines de semana, días festivos y temporadas de vacaciones. En esta tierra de maravillas ocultas, he descubierto que explorar Colombia va más allá de conquistar terrenos de difícil acceso. Es un diálogo silencioso con la historia y la naturaleza que sólo puede entenderse a través de la experiencia. En este viaje, me interno en la belleza natural y los caminos increíbles entre los municipios de Ana Poima y Tocaima en el departamento de Cundinamarca. Caminos abiertos por los indígenas panches para poder intercambiar productos con los muiscas, quienes gobernaron los terrenos de la sabana de Bogotá. Trochas en medio de las montañas, que posteriormente fueron empedradas en la conquista. Con el paso de los años, muchas de esas trochas empedradas cargadas de historia, sufrimiento y libertad empezaron su declive. Casi todas quedaron sepultadas bajo cemento para dar paso a las carreteras y avenidas que hoy comunican a los 14 municipios de la cuenca baja del río Bogotá. Otras desaparecieron entre la maleza. Además del trueque de oro por sal, estos senderos los conducían a sus sitios de pagamento, como lagunas incrustadas en las cadenas montañosas. Los españoles utilizaron esos caminos en la época de la ciudad. No sin antes esclavizar a los indígenas para que los rellenaran con piedras y rocas, y así pudieran transitar sus caballos y mulas. Igual lo hicieron los miembros de la campaña libertadora. Por estos sitios pasaron personajes emblemáticos como Gonzalo Jiménez. Jiménez de Quesada, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y el sabio botánico José Celestino Mutis. Las que lograron sobrevivir son conocidas como caminos reales. Cada uno de los municipios de la cuenca baja del río Bogotá alberga mínimo tres de estas trochas empedradas, que son aprovechadas por algunos habitantes como un atractivo turístico, y sirven de recordatorio sobre la sobredosis histórica que guarda esta parte del país. Las crónicas no son claras para reconocer cuáles eran los senderos indígenas, y en qué condiciones se encontraban, cuándo se readecuaron o cuáles se descartaron por la nueva imposición española. Lo cierto es que después de comunicar la sabana con el Magdalena hubo otras prioridades, y el descubrimiento de las minas de oro y de esmeraldas requirieron el desarrollo de rutas, para llevar o traer los minerales y mano de obra. Los caminos coloniales hicieron honor a su nombre. Los caminos coloniales fueron los facilitadores de la colonización. Trajeron nueva gente a las tierras baldías, que se fueron convirtiendo en diferentes momentos en centros de producción articulados a una capital lejana, pero con la que de todas formas se podía comunicar. A lo largo de los años fueron convirtiéndose en centros de colonización, mestizaje y fundación de nuevas y prósperas ciudades. Quetame, Guayabetal, Ibagué, Villeta, La Plata, Cartago, Vélez, Tocaima, Anapoima y La Mesa, nacieron y se desarrollaron a la sombra de estos caminos coloniales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!